El municipal Pérez de León recibió un donativo de mil mascarillas por parte de la República Popular China, las cuales fueron entregadas a la institución por parte del exdiputado Otón Solís Fallas, con el fin de proteger y evitar la propagación del nuevo coronavirus. El gobierno de la República Popular China ha sido muy generoso con Costa Rica y atendiendo la situación de la pandemia ha donado una cantidad relativamente grande de equipos de protección contra esta enfermedad, según indicó el embajador. Este manifestó que estaba muy contento de que una parte de esta donación se esté entregando a un equipo de fútbol, ya que para China es muy importante el deporte y que se les brinde a los niños de las ligas menores del club y a los padres de familia las mascarillas, según precisó Otón Solís al momento de la entrega en el estadio municipal. Además del club sureño, otras instituciones y personas de escasos recursos del cantón de Pérez de León serán beneficiadas con esta donación de la República Popular de China. Gracias por ver el video.